Buenos días compañeros de hoy mismo AM ubicado del sector de Quebrada Cerca en el Valle de Jamastrán donde se mantiene pues lo que es la toma por más de 20 patronatos protestando por el tema del mal estado de la calle. Nos acompaña don Jorge Flores, quien es el vocero pues y esa es la petición que hace ya que las calles están totalmente destruidas. Buen día. Buen día y gracias por la oportunidad y un saludo a todo el pueblo hondureño y a toda la teleaudiencia. Para manifestarles que estamos desde las 4 de la mañana aquí en esta toma por segunda vez consecutiva porque la carretera hacia Trojes ya todo el mundo sabe que está totalmente destruida. Queremos una reparación completa y la pavimentación porque en Trojes estuvimos reunidos con los diputados, el alcalde de Anlí, el alcalde de Trojes, la presidenta del Banco Centroamericano. Entonces se habló bien bonito que iban a pavimentar la carretera, pero ahorita se comprometió al ministro en darle una reparación por mientras se inicia la pavimentación. Pero queremos no solo que ven a raspar porque sería resolver un problema adelante y dejar otro problema atrás. Entonces tiene que venir una maquinaria y personas que entiendan en lo que es construcción de carretera porque mira que es necesario tirar material selecto en unas lagunonas que tienen hasta 4 metros de largo. Entonces nosotros, o el presidente, alguien que quiera venir para Trojes tiene que venir en automula porque ya en buses ya es prácticamente imposible pasar. Pasan bastantes migrantes, se tienen que bajar los migrantes y quitarse los zapatos para pasar por esas tremendas luas aceras y charqueras que hay en la carretera de Trojes. Don Jorge, ustedes esperan que por parte de la CIR puedan enviarle maquinaria, ya que no aguantan también lo que es la economía, los repuestos, las tijeras, ahí quedan totalmente destruidas. Y la presión, ya viene la corte café, prácticamente el café está madurando, no tenemos carreteras. Entonces nosotros esperamos que nos resuelva eso el ministro porque nosotros, pues, el pueblo, somos más de 50 patronatos, 20 están ahorita, pero si no hay esta solución vamos a movilizar hasta los patronatos de todos, y hacer una caravana hacia la capital. Dentro de ellos, don Jorge, el otro tema que ustedes manifiestan aquí, pues, es la única medida de presión, a pesar de que hoy toda la población en este lugar, pues, transitan más de 2.000 a 3.000 vehículos paralizados a la economía. ¿Ustedes piden disculpas? Claro, pedimos disculpas, pero no nos queda otra alternativa. Todos los comerciantes que transitan esta carretera están conscientes de que eso es necesario, porque se sacaron toneladas viajes de madera, de pino del sector de Trojes, lo que dejaron fueron destrucción total en la carretera. Entonces, nosotros, pues, tenemos derecho a lo que le toque al pueblo, al pataleo. Entonces, estamos haciendo lo necesario para que nos oiga el gobierno central y el ministro, pero recalco, el ministro ya dio la palabra que hoy manda una maquinaria a iniciar la reparación de la carretera. Pero hasta que no llegue la maquinaria, ustedes no sueltan este sector acá. Es legal, hasta que no llegue, aquí estamos, hasta que ya nos diga que está la maquinaria ahí en el empalme, y nosotros nos vamos de aquí porque queremos hechos, no palabras. Bueno, así que esta es parte de lo que se mantiene a esta altura de lo que es el sector de Quebrada Cerca, donde se están dando, pues, paso a lo que son las emergencias. Mientras tanto, pues, mantienen lo que es dicha toma. En cámaras de Lilian Zúñiga, retornamos con ustedes a Estudios Municipales.